Este mundo entero está falto de amor Que sane toda herida y todo dolor Amor no fingido, amor no invertido Que provenga del cielo, amor verdadero Un amor que siembre alas para volar Con sueños y esperanzas de libertad Un mundo sin guerras Con un amor puro y santo De compasión, fuego y trabajo Amor verdadero Un amor que en vez de su piel nos brinda su valor Un amor que nos encuentre perdidos y nos siga de largo Que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas En cualquier nación Un amor que en vez de su piel nos brinda su valor Un amor que nos encuentre perdidos y nos siga de largo Un amor que detenga sus pasos y cubre nuestras heridas En cualquier mesón Un amor que en vez de su piel nos brinda su amor Un amor que en vez de su piel nos brinda su amor Ese amor abrió sus brazos en una cruz No le importó sus heridas sino tu dolor Solo pensaba en una cruz en una cruz Solo pensaba en amarte Solo pensaba en amarte Amor verdadero Amor verdadero Amor eterno Es el amor de Jesús Un amor que en vez de su piel nos brinda su amor Un amor Un amor que nos encuentra perdidos y nos siga de largo Que detiene sus pasos y cura nuestras heridas en cualquier mesón Un amor que en vez de su piel nos brinda su valor Un amor que en vez de su piel nos brinda su amor Un amor que en vez de su piel nos brinda su luz Y nos brinda su piel nos brinda su piel es una cruz en la cruz Un amor que en vez de su piel nos brinda su piel nos brinda su piel en una cruz Gracias por ver el video.